A los 16 años descubrí que era feminista, es decir, encontré que había nombre para lo que yo sentía como en mi posición en México como adolescente, mi posición política, porque crecía en un hogar muy feminista. Y yo ya escribía, mi madre a los 12 años me dio una libreta para apuntar cosas que pensaba y que veía. Y a los 16 años me empezó a decir mi abuelo que él sentía que yo tenía que ser periodista porque era muy preguntona. Entonces siento que fue la primera vez que yo pensé en la posibilidad de ser periodista. Y a los 23 fue cuando dije, esto es lo mío y es mi misión. Encontré que era un lugar perfecto para poder hacer lo que yo hacía como periodista, feminista, defensora de derechos humanos. Yo elegí esta corriente de periodismo que cuando yo empecé hace más de 35 años, no tenía nombre, no le llamábamos periodismo de derechos humanos, ni periodismo con perspectiva de género. Mis editores estaban sorprendidos, inquietos, incómodos sobre todo por el tipo de periodismo que yo hacía. Las entrevistas a las mujeres, a los niños y las niñas, porque se supone que los niños y las niñas decían mentiras y no debías entrevistarles. Y aparentemente las historias de las mujeres eran historias marginales que no debían ser contadas, no importaban, tenías que cubrir política, economía, turismo, porque yo vivía en una zona turística de México. Y yo sentía que eso era lo que yo tenía que hacer. Había un vacío enorme en el ámbito periodístico, además de que éramos muy pocas mujeres reporteras en aquel entonces. Y para mí fue fundamental que hubiese congruencia entre mi manera de ver el mundo y mi conocimiento sobre los derechos humanos, sobre los derechos de las mujeres y las niñas y los niños y ponerlo ahí, ante la mirada de mis lectoras y lectores. Y como tuvo tanto prestigio mi columna y mis investigaciones desde muy joven, no les quedaba otra a mis editores que publicarme, porque si hubiera sido por ellos no me hubieran dejado escribir sobre esos temas. La primera vez que yo fui amenazada por hacer periodismo con perspectiva de género fue cuando escribí una columna de un hecho concreto que me contó una mujer que estaba casada con un abogado muy reconocido y que la había maltratado casi a intentar ahorcarla. Y cuando ella me contó esta historia y le pregunté si podía escribirla en el periódico, me dijo que sí. Entonces yo la publiqué, esta historia, antes del año 2000, en el 99. Y era inusual, absolutamente inusual. La gente seguía creyendo que la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico era un tema de la vida privada, no de la vida pública. Entonces yo publiqué esta columna y escribí el nombre del abogado. Y expliqué por qué estaba mal lo que estaba haciendo y por qué tenía que cambiar la ley. Y cuando terminé, a la hora de salir, terminé mi día, digamos, en la revista en la que estaba trabajando en ese momento, a la hora de salir por la tarde con la secretaria, que era la última que quedaba en las oficinas conmigo, llegó este abogado y me puso un arma en la frente. Y me amenazó de muerte. Y a partir de ese momento supe crear riesgos, hacer ese periodismo. Y era violencia en el ámbito del hogar. Entonces cuando yo empecé ya a investigar la violencia contra las mujeres, niñas y niños, en el mundo de la delincuencia organizada, etc., yo ya estaba perfectamente preparada para todo. O sea, yo tenía amenazas, me llamaban por teléfono al periódico cada vez que yo cubría un tema delicado. Cuando los padres que habían abusado de sus hijos e hijas, cuyos nombres no publicaba los de las niñas y los niños, iban al periódico o a la revista amenazarme. Es decir, era muy usual. Porque sentían que estábamos, no solo yo, sino otras periodistas, invadiendo un espacio de poder y de privilegios de ellos que estaba prohibido para nosotras las periodistas. Así que cuando en 2003 yo empecé a documentar el caso famoso de Jan Sukarkuri, un pederasta que compraba y vendía niñas, es decir, un tratante de niñas y niños, y que les explotaba sexualmente con un grupo grande de políticos y empresarios millonarios en Cancún, México, yo ya tenía amenazas. Entonces yo lo publiqué en 2003 y en 2005 ellos, los poderosos, me mandaron secuestrar, porque el libro tuvo mucho éxito, y me mandaron torturar y encarcelar, acusada de difamación. Me dediqué muchísimos años a seguir todo este caso, el caso Sukarkuri, y después de haber sido torturada decidí que iba a ir en contra de mis torturadores, que eran policías enviados por un gobernador y protegidos por senadores y congresistas, a los que había yo evidenciado no solamente en ese libro, sino en otros reportajes que seguía haciendo sobre cómo funcionaban las redes internacionales de trata y explotación sexual de niñas y niños, no solo en México, sino en otros países, y eran esos los responsables. Entonces, a lo largo de estos 18 años, desde que sucedió la tortura y la persecución, yo los he ido encarcelando uno tras otro, es decir, yo he invertido mis recursos emocionales, de las redes intelectuales y personales y de las redes de activistas para poder encarcelarlos a todos. Porque detrás de mi persecución y del intento de homicidio, de los intentos de homicidio que he recibido muchos, se oculta la protección del Estado mexicano y de la delincuencia organizada de la creciente explotación sexual comercial de niñas y niños. Es decir, el delito de trata de personas siempre se acalla en todo el mundo, porque las y los periodistas reciben mensajes de que deben silenciar el tema. Y muchos se echan para atrás y tienen derecho a hacerlo. Yo elegí no. Entonces, llevo 18 años haciendo esto y 18 años con escoltas armados, en algunas ocasiones militares, siempre con coches blindados. Y bueno, yo había sobrevivido siete atentados diferentes. Había tenido que salir de México por algunos meses en diferentes ocasiones. Y a finales de 2019 yo volvía justo de España de haber recibido un premio a mi casa y había logrado que, no solo que el gobierno mexicano reconociera que yo fui torturada por un gobernador que era muy poderoso, sino además logré que Interpol comenzara a perseguir al multimillonario, los más importantes de esta red, al multimillonario de Kamel Nassif y al exgobernador de Puebla que quería ser presidente de México. Y cuando volví a México ellos habían enviado unos sicarios a mi casa. Yo por suerte no pude salir del aeropuerto porque mi escolta nunca llegó. Los sicarios estaban en mi casa. Yo abrí las cámaras que las tenía siempre en mi móvil y ahí vi todo lo que estaba sucediendo. Mataron a mis perritas, balasearon mi habitación, se llevaron material periodístico. Y en ese momento llamé a la gente de seguridad que me ayudaba de forma privada y me dijeron salto inmediatamente. Y me salí desde julio de 2019 y no he podido volver a México. Nunca me he arrepentido de hacer el trabajo que hago, nunca me he arrepentido de haber publicado el libro a pesar de haber tenido amenazas. He tenido muchos momentos de agotamiento emocional y físico. Ha afectado mi salud, evidentemente toda la violencia estructural, política, judicial y criminal que he recibido. Pero estoy muy orgullosa de mi trabajo. Sé que soy muy buena reportera, hago muy bien mi trabajo y sobre todo sé que es útil a la sociedad. Que ellas tenían una necesidad muy clara de hablar de ciertos temas muy puntuales. Bueno, evidentemente desde que llegué aquí lo primero que tuve que hacer fue adaptarme. El exilio es durísimo, es muy muy complicado, es una transformación de vida. Dejé a mi familia, ya me vine absolutamente sola. Y aunque conozco mucha gente no es lo mismo venir de visita que moverte completamente, abandonar el hogar, venirte solo con una maleta a empezar una vida nueva. Y sobre todo a mi edad, que acabo de cumplir 60 años. Entonces era como los 58 volver a empezar la vida y yo decía no puede ser, esto no es justo. Pero sin embargo en ningún momento pensé en dejar el periodismo. He expandido mis horizontes creativos desde hace años porque escribo guiones, he montado una obra de teatro y sigo tratando de hacer periodismo en la precariedad en la que vivimos las y los periodistas de todo el mundo. Y entonces, bueno, pues el año pasado empecé a buscar un proyecto que quería hacer con España directamente, netamente español, diferente a mis otros 18 libros. Y entonces decidí hacer este libro que se llama Rebeldes y Libres. Y es una investigación, mi primer libro 100% español, estoy muy orgullosa de ella. Es una investigación que hice entrevistando a más de 160 chicas de entre 11 y 17 años. Y las entrevistas son individuales y colectivas. Y las senté de pronto en grupos, niñas muy diferentes, de diferentes entornos y culturas, etc., para que discutieran temas. El feminismo, el amor, el sexo, los miedos. Hablaron mucho de la guerra de Ucrania, el miedo que tiene que llegar acá. Hablan mucho de la pornografía, del uso de la pornografía entre chicas y chicos aquí en España. Hablan del amor, de su añoranza para lograr enamorarse en este entorno tan raro, tan hipersexualizado, etc. Entonces me parece que es un libro que tiene una combinación extraña porque es un libro muy informativo, es muy conmovedor también. Revela la inteligencia y la tenacidad de estas niñas españolas, que es tremenda. O sea, niñas de 11 y 12 años, con una claridad sobre el feminismo, sobre sus derechos, que me resulta inesperada. Porque mucha gente adulta en España me decía, no, no, las chicas de esa edad no les interesa nada, están en TikTok y tal, tal. Y sí están, pero cuando las escuchas, es tremendo lo que te dicen. Tienen muchísima necesidad de expresar sus emociones, tienen mucha noción de su presencia política, aunque sean adolescentes y preadolescentes aquí en España. Yo la verdad es que hice este libro con la intención de hacer un documento periodístico, una investigación, y mientras lo escribía lloraba de la emoción. Estaba súper contenta porque dije, qué emoción, o sea, ya me puedo morir, las niñas ya entienden, ¿no? Lo que yo cuando era adolescente creía entender, pero ni de broma tenía este conocimiento.